bueno amigos seguimos por acá y bueno ya que había por acá una tiendita cerca pues decidí ir a comprarle un refresco por acá al cipote porque realmente no sé verdad puede ser que ande necesidad o necesite algo de comer porque uno cuando anda pescando le da necesidad de algo ya sea un jugo o un sopan o alguna cosa así es que vamos a compartir aquí y se rompió y se la grabaste en algún palo grande tienes que pegarle una buena reparación mira que hay pan y jugo ya está viejita y a vos te gusta andar pescando no tengo una ya pero este casi no salgo a pescar pues fíjate que no he pensado como a veces este ella va a pescar allí con el niño en la pocita hacer como yo vivo cerca de un río yo vivo aquí por un lugar que llama san josé del naranjo ahí está el jugo tomate lo que esté heladito ahorita y ahí están los panes que jodido anda hambre ya que jodido anda hambre ya hola 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 ¿Qué te clavó? Tomate, nubes, después de irme, bueno, ya sé cómo está, ya no es fácil que agarre. ¿Ya te vas a ir para la casa? ¿Qué? La chingala viene. La carregue para ir allá. ¿Ya? Pero ya llevas. ¿Ya? ¿Ya llevas ya? Un poquito. No, pero ya llevas para la fritada del almuerzo. Sí, hijo. Sí, hijo. Ahí andan. Ya aquí más rato va a estar bien lleno. ¿Qué es, hijo? ¿Tuyo? ¿Es grande? Sí. No, hombre, dale. No, hombre. Tomá, pero yo con este. Ah, llévate. No te alcanzas a tomar. Allá hay panes también. ¿Aquí no más vivís? ¿Quién? ¿Vos? No, hombre. ¿Estás allá arriba? Sí. Ajá. ¿Estás allá arriba? ¿Estás allá arriba? ¿Estás allá arriba? Muy bueno. ¿Estás allá arriba? Sí. Dale ahí. ¿A cuánto le vendieron el cajú? Ajá, a ver. Una sola cuenta diciendo. ¿Ahí hay panes? No hay panes también. ¿Ya cuando uno anda pescando así da necesidad? Sí. De andar en el agua. Ajá. 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 ¿No quieres enviar algún saludo ahí a la gente? A los suscriptores. A los que te van a ver ahí. ¿Cómo se dice? Allí puedes saludarlos. Solamente un saludo para todos allí. ¿Un saludo para todos? Vaya. Ahí está. Miren. ¿Cómo te llamás? Marlon. Marlon. De parte de Marlon. Por ahí. Ahí está el saludo. Para todos. ¿A dónde? Sí. Ahí está el saludo. ¿Qué pasa? Sí. 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 logra ver todo ya cuando realmente está bien verdecito todo verdad es la belleza del invierno unos pastos preciosos que hay acá bueno este una maravilla la verdad así es que quise detenerme un momento para para mostrarles toda esta belleza cómo se logra ver cómo se logra ver el cielo ya con sus nubes ya listas para la tarde me imagino que en la tarde pues vamos a tener bastante lluvia y siempre saludándolos allí a ustedes sobre todo que están con su familia o en sus lugares de trabajo o con sus amistades o tal vez en algún lado disfrutando de algún paseo esperando en dios que siempre me los tenga con bien y la verdad miren qué qué bonito se logra ver por todos lados hasta los pajaritos se escuchan más alegres ya en lo que es el invierno y miren la semilla de esto como como se ve como que si fueran este uvas bueno la verdad esto para comerlo es es dañino porque la vez pasada bueno eso fue cuando estábamos pequeños mi hermano comió de eso como unas dos y les cuento qué se intoxicó y pues mi mamá con papá lo llevaron de emergencia al hospital de inmediato no sé qué le hicieron pero si eso le causó un gran dolor de estómago y por acá está el famoso espino blanco unas espinas tremendas pero este espino blanco se puede decir que la espina es mala y todo pero piense que a la vez es una medicina bastante buena bueno incluso un amigo mío trabajando una vez me dijo que es bueno para cuando los niños tienen un fuerte resfriado frío y todo eso se les hacen unos baños y si yo se lo hice una vez a leonardito yo fui a conseguir esto y se lo hicieron y gracias a dios le cayó bien así es que es medicina también para el dolor de estómago la cascarita es bastante medicinal del palito cualquiera lo puede ver como un simple palo de espina pero a la vez es un buen remedio así es que mire qué belleza de panorama pues por acá venimos con un amigo él me trajo y gracias a dios pues venimos por acá un ratito y quise compartir el lugar con ustedes con todos ustedes para no sé yo sé qué muchas personas por el trabajo o por distintos motivos de situación a veces se siente expresado y todo eso y es bueno verdad tener algo en qué discaerse y yo les agradezco tanto por ese apoyo porque siempre me están brindando ahí su su apoyo en mi contenido en mis vídeos así es que muy agradecido la palabra real es de corazón de todo corazón porque por eso somos el salvador de corazón lo hacemos todos lo hacemos todos y cada uno de ustedes así es que gracias por todo su apoyo y bendiciones será hasta la próxima